buenas tardes como están hoy estoy copiando el reto que dijimos ayer un saludo para pepe santiago felicidades por los 500 suscriptores muchísimas gracias ares 147 felicidades por esos 500 sub saludos muchísimas gracias ares saludos bicho games tiene 499 sub en realidad llegué a los 500 pero después se descubrieron después tuve que conseguido suscriptores más y así llega a los 500 álvaro este reto es bueno si lo ves de una manera vas a salir mamadísimo bueno esa es la idea pepe juanito saludos saludos pepe juanito y después tenemos alex sardo llega a los 50.000 y termina hecho pelota así de simple alex sardo termino hecho pelota muy bien voy a cumplir el reto comencemos con este bendito reto 1 a 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 franquera de brazo también tiene que ser 7 1 2 3 4 5 6 7 7 jajaja 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 muy bien el siguiente reto va a ser cuando lleguemos a los 750 suscriptores si te gustó como cumplió el reto dale like compartilo y suscríbete yo si cumplo mis retos loco 7 8 8 9 12 13 13 14 15